Regresar patroa Que el costo de él Siento que nos estamos parados con ella en el mire ¿Cómo? Siento, Chuelo, ¿qué vayas de Belgaudí? ¿Tú has apurado a la samaritana? ¿Está bien? ¿Qué? Fíjale a Belgaudíes Vaya pera mí ¡Curau! ¡Déjala en paz! ¡Tordero que vances! No vayaré ¡Curau! 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 Grun! ¡�a variableós! ¿Mera variables? Has vist com la teva filla banyat per a mi? Tengo el bom que acabis fetr hoig. Sabia que m'esperava i al nou ho haig sestà i que m'acompanyé. El tiempo pasa de presa. ¡Ay de aquellos! Que la riqueza y el poder se encuentran con sol. ¡Res se les dará! ¡Ay de vosotros! No que lo hagas, no es. El Mesías esperado aparecerá en nuestro señal de debilidad, para que tothom lo pueda conocer. Observamos el orient y vemos el rasgo de sol que en ellos cada día. Después veremos el occidente cuando el foc del sol bresola a su posta. Todos los momentos nos enlobernen, ¿no es así? Pues así de resplendente la selva vinguda del Mesías. Tinc la sensación de que caminemos a la vora del Mesías y que el común que arribara será tarde no conozco los objetivos. Tenimos una misión. Proclamar el seu missatge. Sí, y el centro de rialles y muebles. Te prometo un nuevo regno, el seu regno. Regno en el que ningú creo. ¡Yo, per eso que creo! Menos podré ser para conseguir una pequeña recompensa. ¿Pot ser de mal? De mal. Sempre. I així de Joan Batista s'esborrarà el record. Cuando en todos debía haber quedado grabado, como el de un hombre, gran entre los grandes, en talla de profeta o de enviar. ¡Per ventura no sabes que Joan va a decir a la gente que la ley que lleve los pecados del monar Jesús! ¡Yo no el conec! ¡Mai em va a dejar andar arriba d'ell per demanar pel nostre fill lo que ella ha donat a tants! Es de ben a una sola llei i aquest obcecat es va a burlar d'ella i dels seus doctores. Un pobre diable que per tal de treure profit seria capaç de tot. Deixem-me de l'impostor! ¿Cuán podrem tractar-me? En aquest mateix instant ha vingut en mí. Feu-lo passar. ¡Que pasa, que pasa! ¡Que pasa, que pasa! Lo he fet. Lo he de considerar una feixe. Ja que ella em va atrair abans aquí. No sé si. Seves promeses d'un nou regne on han anat al gà. Quants cops ha defensat dels seus ellies? Quants cops, oh mi vell! Es pas a ser interposat als cuinols dels que buscaven la seva mort! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!